Congresistas del oficialismo en El Salvador anunciaron una nueva prórroga del régimen de excepción, vigente desde el pasado 28 de marzo. La noticia surgió dos días antes de que la medida llegara a su fin y se da cuando la policía del país dio a conocer que ha sobrepasado las 34.216 detenciones. La prórroga extendería por un tercer periodo de 30 días. La medida aprobada por los diputados a petición del presidente Nayib Bukele, la primera se dio el 25 de abril, después de 30 días de haber entrado en vigor la medida por un repunte de homicidios por los que se responsabilizan a las pandillas. El anuncio de la nueva extensión se da cuando organismos de derechos humanos advierten que no hay fundamento legal para ampliar por un tercer periodo ese estado. La jefa jurídica anticorrupción y justicia de la Organización de Derechos Humanos Cristo Sal, Ruth Eleonora López, citada por el medio local El Salvador.com, dijo que de acuerdo con la carta magna del país, no hay justificación para mantener un régimen de excepción. También defendió su posición afirmando que las ONGs y entidades que defienden los derechos humanos. No defendemos pandilleros, defendemos gente como la que ahora está aquí presentando habeas corpus por su familiar que fue detenido por cuestiones arbitrarias. Human Rights Watch. Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, han recibido casi 700 denuncias de detenciones arbitrarias y han presentado más de 39 habeas corpus. El pasado martes se conoció que siempre en el marco del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó 14 millones de dólares para que sea usado por el Ministerio Público del país para intervenciones de telecomunicaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.